El programa Alimentar se instrumenta de manera automática para aquellas personas que perciben la Asignación Universal por Hijo y además tienen hijos menores de 6 años, personas con discapacidad que perciben la Asignación Universal por Hijo y embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación Universal por Embarazo y que no tienen que hacer para ingresar al programa ningún trámite, sino que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación automáticamente va actualizando sus padrones a través de la base de datos de ANSES y lo que ha sucedido en el mes de septiembre es que a partir de una actualización de la base de datos, seguramente muchas personas que venían percibiendo el programa alimentar han dejado de cumplir con esos requisitos, ya sea porque han dejado de percibir la Asignación Universal o porque algunos de sus hijos menores han cumplido los 7 años y que por eso seguramente han visto que no se le ha acreditado el saldo. Lo que sí nosotros le podemos decir es que ante cualquier duda puede consultar en la Subsecretaría de Políticas Alimentarias, es decir, aquellas personas que han dejado de percibir y que todavía tienen duda porque creen que aún cumplen los requisitos, que puede comunicarse con la Subsecretaría de Políticas Alimentarias al teléfono 420-8815, puede comunicarse al mail también, políticasalimentarias.er.gmail.com y que seguramente ahí nosotros vamos a tomar al reclamo y los vamos a ir asesorando. Pero te vuelvo a repetir, tiene que ver con una actualización de la base de datos que el Ministerio de Desarrollo Social toma de ANSES. Otra cosa para mí importante, por ahí tenemos algunas consultas, que en caso de robo o extravío tienen un 0800, que es el 0810-666-4444, en donde deben denunciar pérdida, robo o extravío. Y nada, decirle a la gente que seguramente lo que ha sucedido es una actualización en el padrón con el cual está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Nosotros tenemos aproximadamente 44.000 titulares en toda la provincia de Entre Ríos y que seguramente vamos a ver cómo se va a efectivizar esta nueva actualización no solo en relación a las bajas, sino a probables nuevas altas.